En la causa del Intendente Guaraz, yo represento a Shirley Cordero, que es una de las víctimas por un delito que ahora, bueno, que fue imputado, él pidió Guaraz, y él se ha presentado en estos días pidiendo la suspensión de toda audiencia que se tenga con él. ¿Por qué? Apelando a diferentes recursos de competencia, de falta de acción, etc. Y aprovechando ese tipo de recursos dilatorios, ha pedido la suspensión de la audiencia. ¿Desde su parte qué van a hacer, doctora? Esperar que todo esto se resuelva. Espero que sea lo antes posible. Bueno, esto no lo tiene que resolver la Fiscalía, sino que lo tiene que resolver ya el Juego de Control de Garantías.